Y estamos aquí de vuelta en el set, hay tensión, hay incertidumbre, no se sabe en este momento cuál va a ser el destino del señor Limón. Miramos caras nerviosas. Señor Limón. He tomado la decisión. Que luego, de siete años, de darlo todo en este proyecto, porque sé que el amor que le tiene a Combate. Por el tiempo, por la dedicación y por la entrega. Es momento que usted se jubile con todos los honores que usted merece, señor. Veo lágrimas. Tenemos un video preparado para usted. Hoy, en Combate Internacional, queremos recordar la extraordinaria trayectoria de uno de los grandes íconos combatientes que ha marcado la historia en competencias y en la vida de miles de personas que lo han visto crecer. Fernando García Limón. Siendo un gran soñador y prometedor combatiente, se presentó al estudio de combate luego de un casting en donde con seguridad afirmó que podía hacer todos los rallies sin ningún problema. Luego, el 15 de septiembre de 2016, en Combate en la Nueva Era, siendo parte de las filas azules, Fernando demostró que su compromiso era completamente cierto. Y posterior a un radical camisetazo que lo ubicó entre las filas cítricas, llevó al equipo naranja a ganar su primer campeonato, el 14 de septiembre del 2017. Su hambre por conquistar el mundo lo llevó fuera de las fronteras guatemaltecas para integrar el equipo Ecuachapín Naranja, en donde de forma asombrosa se llevó el triunfo de Copa Combate en Guayaquil, Ecuador. Siendo un experimentado combatiente, lleno de fuerza y velocidad, nuevamente, junto con las filas cítricas, conquista un nuevo campeonato. Lo que él no se esperaba era que semanas más adelante sería tristemente eliminado de Combate 5G por votaciones en Chapin TV. Pero sorpresivamente, el 1 de marzo del 2019, vuelve a Combate a dar mayor competencia junto con el equipo azul, en donde enérgica y decididamente se esforzó en preparar a su equipo, causando que las filas pitufas se llevaran por primera vez el campeonato en la historia de Combate. Pero no todos sus logros quedan ahí. También conquistó el amor de su vida dentro de los estudios de Combate, que hasta ahora llevan más de dos años enamorados. Sin duda alguna, Fernando García Limón ha marcado la historia de Combate Guatemala con su carisma, con su entrega y con sus asombrosos bailes. Pero hoy termina el capítulo de Combate para Fernando García Limón y le decimos gracias, gracias Fernando García por transmitir toda tu energía, tu determinación y esfuerzo a toda Guatemala y alrededor del mundo. Sabemos que la persona más orgullosa de ti es tu señora madre, porque ha sido un hombre ejemplar en la vida y en combate. Éxitos, Fernando García Limón. Sabes Pablo, que a mí me emociona también, mucho, porque yo lo conocí, acuérdate, lo conocí cuando entró un chico lleno de sueños de la calle. Tiene muchas historias para contar, ¿verdad? ¿Qué pasa en tu mente? Démosle la palabra a Limón en este momento. La verdad es que muchísimas gracias, señor La Voz. Creo que logró sacar muchas emociones de mí, muchos talentos, muchas cosas que no sabía que tenía. Me siento como ejemplo de muchas personas, realmente al ver todo lo que logré hacer acá, me voy feliz. La verdad que me voy muy contento. Mi historia ha quedado marcada. Estoy realmente agradecido con mi mamá, que en todas mis victorias y todas mis derrotas siempre estuvo ahí. Y eso yo lo voy a valorar bastante siempre, madre, a toda mi familia. Ustedes saben que soy la misma persona que ingresó acá, y los que me conocen lo saben también. Le quiero pedir una disculpa a todas las personas que en su momento les hice daño, porque sé que lo hice. Y en verdad, créanme que yo personalmente vivía un personaje. Yo nunca me llevé nada a mi casa. Me siento feliz y orgulloso de haber pertenecido a los azules, de haber pertenecido a los naranjas, de poder hacer que la fanaticada me odiara y que me quisiera en ambas partes. En el proceso se pierde... Señor Limón. Combatientes. Hagamos la valla de honor para despedir. Se va, pero se va en grande. Al señor Limón, ¿cómo se lo merece? Se va un grande de combate. Así es, Pablo. Se retira un campeón con ambos equipos. Una persona que dio corazón, que dio alma por el equipo azul, por el equipo naranja. Una persona que, lastimosamente, no tuve la oportunidad de conocerlo desde el principio, pero se nota que por el cariño que le tienen sus compañeros, por el cariño que le tiene la producción, por el cariño que le tiene la gente que lo está viendo en redes sociales y que nos está escribiendo en este momento, se va uno de los más grandes íconos de combate en Guatemala, se va el señor Limón. Así que en este momento va a pasar por la valla de honor. Y está aguanto esperándolo, porque, ¿sabes, Pablo? Más que un color, más que azul, más que naranja, los chicos comparten mucho aquí, todos los días. Combate se vuelve la primera casa, porque yo creo que más tiempo aquí que en sus casas. Hay mucho cariño, hay mucho sentimiento. Señor García, por favor, regrese al set. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este momento? Que regrese al set. Bueno, los chicos, a sus posiciones. Sí, señor. Regresa Limón en este momento al set. ¿Qué sorpresa nos trae el señor? Le quiero comunicar, señor Fernando García, que a partir de este momento, porque usted se lo merece, señor, usted es el nuevo productor de juegos de Combate Internacional, La Contienda. Por la primera vez en la historia de Combate Guatemala, un combatiente, un gran combatiente, se convierte en productor de juegos, Pablo. Ya lo escucharon. Limón, ya lo escucharon, Limón en este momento se convierte en el productor de juegos de combate, que va a tener que ayudar, va a tener que enseñar, va a tener que ser imparcial ante todo, imparcial ante todo, entre el equipo azul y naranja. Tiene que ser imparcial porque... La decisión que tomé, señor, fue la mejor. Usted ha estado en ambos equipos y sé de su profesionalismo, de su imparcialidad. Bienvenido a Combate Internacional, La Contienda. Eso es la historia, sigue, pero luego capítulo. Felicidades, Limón, se lo merece. Felicidades, mi Limón, ahora sí vamos a estar trabajando en conjunto, pero, 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 pero lo importante también aquí, ya supimos el destino de Limón.